¡Música! Buenas noches, soy Nilza Gali y es un gusto estar con ustedes en nuestro resumen de las noticias más relevantes de la semana. Miles de alumnos regresaron a las aulas el pasado lunes 29 de agosto, por lo que el gobernador del estado, Miguel Barbosa, acudió a la escuela secundaria técnica número 4, ubicada en Guaquechula, para dar por inaugurado el ciclo escolar 2022-2022. Dan últimos detalles al mercado del alto, previo a su próxima inauguración, en el inmueble resalta un mosaico de un huehue a la entrada, así como los colores de la fachada, concluyendo en una dupla entre amarillo y verde. No te quedes sin tu foto, el Edil Eduardo Rivera realizó el encendido del umbrado de los adornos del mes patrio, que estarán iluminando las calles del Centro Histórico de Puebla para estas fechas patrias. Pese a que ya se había anunciado su regreso, la Ruta 2000 comenzó la semana con el pie izquierdo, ya que personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado realizó un operativo para llevarlas al corralón, debido a que aseguran, circulan de manera irregular. Tragedia en la calle 5 de mayo, luego de que un árbol cayera sobre un puesto de periódicos por las fuertes lluvias, acompañadas de ráfaga de viento, causando la muerte de un menor de 12 años, y varios destrozos materiales en fachadas de comercios y establecimientos. Y hasta aquí nuestro resumen informativo de las noticias más relevantes de la semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y nos vemos en nuestro siguiente resumen informativo. Pasen buenas noches.